Bueno, buenas chiquillos y chiquillas, estamos la CL contra Uruguay Este va a ser un partido amistoso el 6 de septiembre en el Estadio Nacional La última vez que jugó la selección, si no me equivoco, fue cuando nos eliminaron de la Copa de Oro contra México Bueno, bueno, así se para la selección, primero que nada veamos a Keylor, Keylor Ayer tras Matarita, Waston, González, Duarte, Borges, Ruiz y Guzmán Arriba, bueno, de punta tenemos a Campbell, Ureña y Colindres no están, pero no tengo el resto de los más que van a formar parte del ataque Tico De lado de Uruguay, bueno, hay bajas importantes, parece que no va a estar Godin, Cavani, ni Suárez Todos porque están jodidos más, están todos hechos mierda, lesiones, mumias, madre, mumias Bueno, 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 Rueda la Blanca, vámonos a L, vámonos a L, pura vida Bueno, esta rivalidad de la selección contra la garra, Charrua, agarró bastante favorcito después del, eh, espérenlo, uy, cueputa Después del Mundial de Brasil, ¿no? Me acuerdo que después del Mundial hicieron un torneo de Costa Rica, Uruguay, de un solo partido solamente para que Tratar de sacarse el, el, clavo a los uruguayos Pero ahí más, le salió el tiro por la culata, ¿por qué ganó la sele? En penales, si no me acuerdo, cueputa Bueno, si fuera a atajar Keylor, sería la primera vez que ataja en la selección del día, hace rato, ¿eh? Eh, como sabemos, Keylor, eh, todavía es jugador del, eh, Real Madrid Aunque estos mares, se portan bastante a la gente con él, ¿eh? Alú El chamaclafe, hágalo el pichibifi ¡Alú, alú! ¡Keylor! ¡Keylor! Ojo ahí, madre Ojo al Cristo Aquí, 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 esa madre ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó, madre? Un huevutica desorden ahí atrás ¡Ah, madre! Nadie Nadie sacó esa ola ¡Keylor! ¡Keylor! ¡Qué madre! Y pegan primero los uruguayos No hay nada, no hay nada, papi No se preocupe, rata, que está la celda Acaba de animar, ya te dijeron que no vas a estar ¿Qué fue esa hora? Y sí, nadie la sacó, madre Tus pelos Vale ¡Oh! Todavía está viva, todavía está viva ¡Eso es! ¡Pégala! ¡Uy! ¡Muslera, madre! ¡Muslera, madre! ¡Uy! ¡Claro, madre! ¡Claro que fue falta! ¿Pelía algo? Más bien ¡Goy, madre! Este ya sabe que no va a estar ¡Va jalando! ¡Pégala ahí una vez! ¡Uy! ¡Papá! ¡Qué madre! ¡Vígala! ¡Va atrás! ¡Hágalo, papi! ¡Tenga! ¡Ahí está! ¡Linda! ¡Es Joel! ¡Joel! ¡En ataque! ¡Siempre cruel! ¡Y no hay nadie como él! ¡Es Joel! ¡Joel! ¡Como en Brasil! ¡Téngalo! ¡Muñosh! ¡Cambol! ¡Ya la vio! ¡Ya la vio! ¡Ya la vio! ¡Qué madre que de verdad le haría falta un par de golcitos! ¡O sea! ¡Más hace toda la jugada! ¡Le pone ahí el toque! ¡Pegamos contra el portero! ¡Para ahí está el pase! ¡Terminela! ¡Epa! ¡Cue, cue, cue, cue! ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Máje! ¡Cuál es el que de esa bola ese madre! ¡Jalando! ¡Uy! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Mal parados! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡Ping up! ¡Hágale! ¡Uy! ¡Mae! ¡Uf! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡El quiebre! ¡Ay, mae! ¡Vámonos! 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 ¡Mae! Yo no he tirado un penal aquí en PES y no me acuerdo ¡Uy, mae! ¿Cómo se hace esta vara? ¿Cómo se hace esta vara? ¡Empieza a bajar Santos, papi! ¡Empieza a bajar Santos! ¡Jajaja! ¡Y con el quiebre ahí! ¡No hubo mucho contacto, la verdad! ¿Cómo he tirado yo un penal acá, mae? ¡Tras ayudas! ¡Hero dos! ¡Y póngalo ahí! ¡Linda! ¡Dos! 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 ¡Dos para Joel! ¡Señor! ¡Va hablando! ¡Le dice! ¡Va hablando! ¿Quién dijo miedo? ¡Nunca, mae! ¡Nunca! ¡Dos uno más! Le dimos la vuelta a esta vara Mulder esta que se lo lleva ¡El Pizuica! ¡Le está dando recuerdos esos de Brasil ¡Los más feos! ¡No, Mariago! ¡Yo de Camo siempre se... ¡Jajaja! Se paseó en Uruguay nuevamente No hubo mucho contacto ahí, la verdad Y creo que tenía un penal una vez aquí Pero aquí habían tirado, la verdad Bueno, notaste un penal Conseguiste no sé qué carajo puntos Porque, madre Al Chile, ¿verdad? Creo que no hubiera hecho un penal aquí Se ve a esta vara Se ve a esta vara ¡Se juega! ¡Gana la CL! ¡Ya la vio! Bueno, al final de cuentas Gana la CL 2 a 1 Contra Eh... Uruguay Se sabe que es un rival importante De Sudamérica Se sabe que se trae un poquito de Eh... De rivalidad contra ellos Es una rivalidad bonita Tranquilo, le ganamos en el Mundial Luego le ganamos después Pero creo que la última vez que jugamos Ellos nos ganaron a nosotros Así que ahí vamos Lástima, la verdad Lástima que no va a jugar Eh... Las piezas tan importantes Como lo es Godín Como lo es Eh... Este hueón de Cavani Y el dientón de Suárez Esta vara va a ser como el careche fijo Contra el bananero, ¿no? Bueno, lo importante de este partido Aparte del resultado Va a ser las caras nuevas Ya sabemos que estamos en pie De renovación para la selección Así que más de ganar un partido Amistoso De llegar a perder Lo que me importa es ver Jugadores nuevos Que se estén Eh... Moviendo y rozando Con selecciones fuertes Importantes Como lo es Uruguay Así que más Ya sabe Cuando juega la CL Por favor Se me pone el chonete Se me pone la chema Y apoyar Se me cuida Dios me lo bendiga Toma el chichi ¡Gracias! ¡Gracias!